¡Adiós! 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 ¡No es肺ita gloria! ¡Adiós! ¡No es肺ita gloria! ¡Adiós! ¡No es肺ita gloria! ¡Adiós! ¡No es肺ita gloria! ¡Le ponemos nuestras manos! ¡Adiós! ¡Cortemos! ¡Nas con el ombro! Salve, chico, a la gran majestad Que vive por siempre, high of the soul Que vive por siempre, high of the soul Que vive, vive por siempre, siempre A la gran sol A la gran sol тяжé, tengo a la gran sol a la gran sol a la gran sol la gran sol A la gran sol a la gran sol Pero yo, amaba donde está Él es Jesús, hijo de Dios Debe nadie se puede creer El rico fe, el enemigo Es el camión de la verdad Pero yo, Cristo me Que eso haga parte El Señor, acabo en la cruz El Señor, Cristo es yo El Señor, a todo amante es mal Dos palmas así Ahora la pregunta que yo me hago esta noche ¿Habrá alguien que sepa brincar? Mi Señor, a todo amante es mal Mi Señor, a todo amante es mal El Señor, a todo amante es mal El Señor, Cristo es yo Del Señor, a todo amante es mal ¡Gracias!